Adiós a las descargas piratas en Georgia. El respeto a la propiedad intelectual es uno de los requisitos para conseguir el estatus de candidato a la Unión Europea de Georgia. Figura en el acuerdo de asociación de la UE firmado en 2014. La mayoría de los georgianos tienen acceso ilegal en línea a todas las películas y programas de televisión recién estrenados de forma gratuita. Para Surab Behasvili, del Centro Antipiratería, una clara violación de los derechos de propiedad intelectual. Nos comunicamos a diario con la Comisión Nacional para bloquear todos los sitios web piratas. El hecho de que haya alternativas legales en Georgia es un paso adelante muy importante. El único argumento que tenían estos sitios web piratas y sus partidarios era que no había alternativas. Este argumento ya no es válido. Hoy en día, cuando Georgia ha solicitado la adhesión a la UE, es vital que se proteja la propiedad intelectual. Es raro que las películas georgianas generen ingresos por venta de entradas. La mayoría están disponibles en Internet de forma gratuita, a veces incluso antes del estreno. Lo ha sufrido en su propia tarea la productora cinematográfica Keteván Maccabariani. Por desgracia, en Georgia las películas no están protegidas en absoluto. Los cineastas no pueden venderlas, por lo tanto son ellos los que sufren. El público que prefiere ver las películas en un portátil de forma gratuita no va al cine ni paga entradas. Junto a los pocos servicios de streaming internacionales que están disponibles en Georgia, se desarrolla una alternativa local, que el proyecto CAVEA Plus, que dirige Salomé Cuprasvili. El servicio de streaming legal cambia radicalmente la situación de los cineastas y el público georgianos. También crea una nueva demanda para los cineastas, nuevas oportunidades, una nueva forma de presentar su trabajo al público. El público georgiano no ha tenido muchas oportunidades de ver cine. En cierto modo, el cine georgiano vivía aislado y no llegaba al gran público. Aunque las negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual siguen en curso, los georgianos pueden acceder fácilmente a las últimas películas y programas de televisión de todo el mundo.